Después de estos años de pandemia, algo que parecía tan normal, pues lo recibimos con mucha ilusión, como algo totalmente extraordinario cuando es la decimoctava Semana Cultural. Y también con la característica de que el tema lo ha propuesto un alumno, en la Junta de Delegados les dijimos que propusieran temas, fue uno de los temas que se propusieron, y ha sido el año en el que mayor unanimidad ha habido a la hora de elegirlo. Nos ha convencido a todos mucho. Cuéntanos un poco ese programa de actividades que se van a desarrollar durante esta semana. Bueno, pues ahora mismo, si ahora le echáis una foto ahí detrás, pues veis que están con mayo, que ha sido una cosa muy curiosa. Es verdad, los mayos no se hacen en enero, que es la broma que se está diciendo, pero es verdad que es algo muy característico de Alhama y algo muy gracioso. Ahora mismo tenemos la conferencia inaugural a cargo de José Baños, y bueno, pues por ejemplo, yo como que soy profesor de latín, pues vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la Hispania romana, lo que nos toca a nosotros. Está toda la comunidad educativa implicada. Hemos visto manualidades con recreaciones del castillo y casas antiguas, los mayos por todos los rincones del instituto. Sí, nosotros tenemos puesto que la Semana Cultural tenemos que participar todos los departamentos, así lo estamos haciendo. Ya he dicho que el tema lo han propuesto alumnos, la AMPA también estaba muy interesada en talleres de debates, y de hecho este año está habiendo un club de debate y va a haber también una actividad de debate coincidiendo con la Semana Cultural. Pues yo creo que sí, yo también es verdad que yo hablo desde la mentalidad de alguien que ha vivido siempre en ciudad. Entonces yo veo que en los pueblos una de las características es que se conoce muchísimo más, cualquier alhameño conoce más de Alhama, que yo de Murcia Capital conozco de Murcia Capital. Eso es una característica de los pueblos y yo aquí lo veo. Gracias por ver el video.